Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro nuevo video de la 5 Lens, estamos aquí en una carrera acrobática con el Krieger Mmm, un level asian de estos, cada vez que leo level asian no me inspira nada de confianza porque los level asian son carreras muy difíciles Así que bueno, ¿veis eso? Pues todo eso hay que subirlo amigos, está todo repleto de wild raid, cambios de wild raid, en fin, miles de cosas amigos muy difíciles Y que vamos a intentar guinear, obviamente, ojo, y encima es con el Krieger que tengo cero experiencia Con este coche en cuanto a acrobacias y tal, pero bueno, se hará lo que se pueda hermanos, desearme suerte ¿Cómo me podéis desear suerte? Pues con un pedazo de like hermanos, le dais like al video y ya me estáis deseando suerte automáticamente Ah, vale, ya empezamos, ya empezamos con el mega wild raid cruzado, aquí me cago en todo, chaval Bueno, bueno, vale, hay que doblar ahí el coche y pillar el wild raid, ¿no? Complicadote amigos, complicadote cuanto menos, pero bueno, si no es con práctica Ay, qué mal, qué mal, esta vez lo he hecho bien, lo que pasa es que no he cambiado como debía haberlo cambiado Chavales, estoy muy frío y eso se nota mal Ojo, ojo, uy, casi, tampoco hace falta hacerlo tan al límite porque como veis, este coche tiene potencia como para pegarse Pero lo dicho amigos, estoy un poco frío y esto pues es lo que tiene, he puesto la carrera con contacto y es lo último que tendría que haber hecho, tío, en este tipo de carreras Pero bueno, en fin, vamos, vale Eso es, perfecto Arriba, 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 arriba Espero que no haya muchos más, ahí está, empezamos, empezamos, empieza la cosa facililla amigos Pero yo creo que ahora Oh, Dios, vale, vale, no sé cómo cojones he hecho eso Pero lo hemos hecho que es lo importante Hacemos, o sea, ala, ala, se me ha enganchado el coche Vale, pero no son tan difíciles lo, el llegar de un punto a otro, o sea, no es tan complicado Porque está el punto, o sea, hay algo que no es complicado, pero está el punto cerquita, ¿sabes? Entonces no es tan complicado Guantá, si cuida mi hijo Vale, chavales, espérate porque esto, la gracia esta, este te queda una vuelta Antes de pillar el, 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 el Wallray yo creo que le ha hecho gracia al que ha creado la carrera Porque a mí sinceramente, muchas gracias no es que me haga, ¿eh? Muchas gracias a lo que, no es que me haga a mí Vale, uff Vamos, 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 vamos No GG, loco, GG, que buena ese derrape, tío Que buena, vale, nos ponemos primeros Buenísimo el derrape ese que me ha hecho subir para arriba, tío, la verdad Vamos Es que el Krieger, el problema que tiene es que se dobla muchísimo, tío A la hora de Loco, es que no tengo ni idea de lo que hay que hacer ahí Creo que tengo que subir para arriba en picao, ¿eh? Sí, creo que tengo que subir para arriba lo loco O algo así A ver, espérate Creo que una vez que entre en el tubo Le damos para arriba lo loco Vale, 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 vale Vale, 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 vale Como veis, este tipo de carreras son Ah, vale, entiendo, 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 entiendo Hola, chaval Por abajo, por abajo Ah, no, era por abajo, era por arriba, mierda, ahora no lo sé Ay, no Era por aquí, tío Eh, chavales, no sé Era para arriba, ¿no? Ostras, no sé, tío Era para arriba Creo que era para... Espérate, espérate, espérate Porque yo me acabo de rayar Una barbaridad, espérate A ver Vale, esto llegamos aquí Fácil, easy, no sé qué Vale Y ahora aquí nosotros Vale, nosotros vamos para... Ahí está, pero ahora tenemos que ir para arriba Vale, vale, vale Joder Vale, es que claro No es fácil, amigos No es fácil, la verdad A ver Estas carreras son súper complicadas, eh Los level asian estos son, madre de Dios La vida de difíciles No veo nada Vale Vale Ok, esto está tirado Pero el problema es esto Bueno, a lo mejor hay que cogerlo por abajo, ¿no? Claro, 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 claro Arriba, arriba, arriba Ese es mi niño Y dame el punto ya, ¿no? Dame el punto ya Ahí está, viste todo lo que me gusta, tío Es difícil Pero es llevadero Porque al final Contra, tiene cosas difíciles Pero tampoco ¿Sabes? Puedes pillar el punto rápido Y eso Pues me gusta Loco Me espero cualquier cosa Hermano Me cago en mi pare Me cago en mi pare Eh, esto es difícil, amigos Creo que hay que hacerlo como yo lo he hecho, ¿verdad? Sí, sí, sí Creo que está bien hecho, la verdad Quiero que sí, sí, sí Vale, venimos por aquí Nos pegamos aquí Y ahora vamos a coger esto un pelín más lento Y un poquito más de abajo Hacia arriba Eso es Vale Vale Vamos siempre muy rápido Y tampoco hace falta Y tan rápido Vale, genial, amigos Vale, 13.17 Oye, lo estamos haciendo bastante bien, ¿eh? Para las carreras estas que son Complicadas, complicadas Vale Oh, shit Vale, puedo ir por donde quiera, ¿verdad? Me caigo Vale, no me caigo Seguro que puedo ir por donde quiera Vale, sí, sí, sí Ya me estaba yo cagando Vale, 14.17, amigos Lo estamos haciendo genial Lo estamos haciendo genial este level Asia, ¿eh? Sí, sí Tenemos que ponerle una serie Ahí, ahí, ahí ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Perdón? ¿Cómo me pasó esto? No lo entiendo, tío No lo entiendo, ¿eh? Ostras, que no sé cómo pasármelo, tío Hemos pinchado, ¿eh? A ver Eso no tiene sentido hacerlo ahí ¿Cómo me pasó esto? No tengo ni idea, ¿eh? Chavales Estoy andando a lado No tengo ni pajorera idea De cómo pasarme esto O sea Creo que es como lo he hecho Y así todo el tiempo, ¿eh? Vemos así No, no puede ser No puede ser No puede ser ¿Cómo hago esto, chavales? ¿Cómo hago esto? Ay, Dios A ver Me cago en todo, ¿eh? Me cago en todo, tío Vale Mira, lo voy a hacer lento Lo voy a hacer lento, chavales No sé cómo se hace Tiene que haber alguna manera De hacerlo en plan Fácil Pero vamos a optar por hacerlo En plan lentito Me dirán, ¿y cómo lo vas a hacer lento? Atentos Vamos a hacerlo lento Y ya está Porque esto me veo Que me voy a pegar aquí Media vida Vale, llegamos aquí Frenamos Marcha No sé si esto va a ser No creo que sea Factible esto, claro Pero es una vez que llego ya aquí Vale, hay que hacerlo Hay que hacerlo de seguido Tampoco es tan difícil Lo que pasa es que hay que saltar En plan a la perfección Ostras, esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Esto es nuevo, ¿eh? Esto yo no he jugado esto en la vida, tío A ver Nada, no es tan difícil Na, 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 na Es fácil, loco Pero si está tirado Me ha faltado Poderme hacer ecuaciones, tío Y al final estaba tiradísimo, hermano Me cago en mi pare Vamos, pues nada, amigos Al final Estaba tirado O sea, no sé cómo me lo he pasado en rápido, la verdad Pero le he cogido el punto No, la clave La cosa era saltar De arriba a abajo En plan, yo estaba saltando De abajo a arriba Y la clave era De arriba a abajo En plan, no sé cómo explicarlo Pero sé cómo se hace ya O sea Pero era complicado, ¿eh? No os penséis Que era fácil Vamos Ah, hay que hacerlo otra vez Fantástico El problema de las acrobacias estas Que, claro Para comprobar cómo hay que hacer la acrobacia Primero te la tienes que pegar varias veces Para ver cómo es No me lo puedo creer No me lo puedo creer I am flipping, ¿eh? I am flipping Ahora mismo I am flipping, bro ¿Cómo se dice ahora mismo? At this time I am flipping At this time No sé, la verdad Amigos Impresionante Que de repente Hay aquí un suscriptor La verdad Me cago en todo No, no Tío Ibas bien Ibas bien Ibas bien Hijo de tu madre Ibas bien Ahora tengo la presión De que tengo un tío aquí al lado ¿Sabes? Vale, bien Buenísimo 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 Me cago en todo Es difícil esta zona, ¿eh? Vale, 15.16 Esto está al terminar O sea, como el que se lo pase primero Se lleva la carrera, ¿eh? O sea, tal cual Así que, amigos No me lo puedo creer Que me esté cayendo aquí No se lo habrá pasado, ¿verdad? No te lo habrás pasado, ¿verdad, suscriptor? Vale, vale Ya me estabas asustando Venga, va Bien Vale Y ahora de abajo Arriba No, no, no te creo Es que no te creo Que seas tan desgraciado Dani Reponcio A ver, amigos Perfecto Los dos malo yo Faltan dos puntos, tío Falta ¡No! Otro más No, esto sí que no, ¿eh? Esto sí que no, loco Esto sí que no, esto sí que no Por Dios No me da time Se lo pasa Se lo va a pasar Se lo va a pasar Se lo va a pasar Es que se lo va a pasar Es que se lo va a pasar, loco Si es que no sé por qué hago esto Nada, se lo ha pasado Vale, no se lo ha pasado Se lo va a pasar a alguien antes que yo Si es que lo estoy haciendo fatal Mal, mal, mal Demasiado pronto, tío Quiero llorar Ahora mismo me están entrando ganas de llorar De verdad, ¿eh? Si ahora mismo tengo unas ganas de llorar, loco Va Perfecto Por favor, déjame girar para el otro lado Déjame girar para el otro lado No me deja No me deja Me cago en mi pared Hay que subir por ahí Y después girar para el otro lado O sea, esto Me cago en todo, ¿eh? Esto tiene tela del telón, hermano Este punto Tiene tela del telón Ya te lo digo yo Qué buena Esa, 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 esa Esa, 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 esa Esa me pongo primero Puf Puf Brutal Brutal la acrobacia Brutal Brutal, amigos Brutal Ojo, se viene la parte final ¿Qué es esto? Vale, espérate que se me ha ido la perora completamente Como voy a estar observando Puf Creo que si esto está tirado, ¿no? Sí, sí, amigos Creo que esto ya está tirado Vamos a hacerlo lentito Si es una carreterita Nada, fácil, fácil, fácil O eso parece Vale 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 Vale, vale Amigos Impresionante carrera Me ha encantado O sea, quiero más carreras así Porque os acordáis que subíamos O sea, teníamos una serie de este tipo de carreras Pero que las carreras duraban una hora Cuarenta minutos Pero esta la han hecho en plan Cortita Con acrobacias difíciles Pero una carrera cortita De diez, quince minutitos O veinte como mucho Podría dudar Pero cortita Con sus acrobacias Difícilita Pero el punto cerquita Para cuando te pase eso Difícil pillar el punto Me ha encantado Me ha encantado esta carrera Chapo Para el señor que la ha creado En fin, amigos Pues esto ha sido todo Dejad mucho like Suscribiros al canal Código de la tienda de Fortnite Activa la campanita Muy importante cuando suscribes Que si no nos notifican los vídeos Y nos vemos en el próximo Un besito Y adiós, adiós